Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar, a esta presentación de PowerSafe. Como veis, ahora nos llamamos Bezier. Yo soy Sonia Ferrero, me conocéis de sobra, del CAN España. Ahora es Bezier, como ya habréis visto en los e-mails que os han ido llegando. A ver, en el correo que recibisteis os comentamos que en este webinar vamos a ver métodos, distintos métodos para trasladar figuras, dos ejes y medio desde PowerSafe, desde PowerSafe, perdón, para que sean reconocidas automáticamente en PowerMill. Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen. Vamos a ver los diferentes métodos que hay. Hay tres métodos para pasar esta información de PowerSafe a PowerMill. Entonces, vamos a partir de un ejemplo que tengo aquí y vamos a ver cómo pasar, primero, cómo pasar sólidos que contienen agujeros desde PowerSafe a, ya digo, al programa PowerMill de mecanizado. Y cuáles son las diferentes opciones que tenemos para hacer esta transferencia. Aquí en pantalla, estáis viendo, tengo un modelo, esto es un modelo para solid. Es un modelo para solid al que, si abro el explorador, veo que le he reconocido una serie de agujeros. Yo le he reconocido una serie de agujeros. Esto es importante, porque PowerSafe tiene toda la información sobre cada uno de los agujeros. Cada uno de los agujeros me dice cuál es su diámetro, cuál es el tipo de agujero, si tiene chaflán, si no tiene chaflán, si es abocardado, toda la información. Entonces, nosotros lo que queremos es llevarnos este modelo de PowerSafe hasta el programa de mecanizado. Como os comentaba, tenemos tres métodos. El primero, muy sencillo. Seleccionamos el modelo, botón de la derecha, copiar, venimos a PowerMill, venimos a modelos, botón de la derecha otra vez y pegar como nuevo modelo. Aquí tenemos el mismo modelo que yo tenía en PowerSafe, en PowerMill, con sus agujeros, con todo. La única diferencia es que este modelo que yo tengo aquí son superficies, en lugar de un sólido como lo tenía en PowerMill. Yo a partir de aquí ya puedo empezar a reconocer figuras de agujero, a reconocer figuras y empezar a trabajar. Este es el primer método. Yo solamente me traigo, lo cierro, voy a dejarlo en blanco porque voy a volver sobre él. El primer método es ese. En él solamente me paso lo que es la geometría del modelo. Entonces, el segundo método, que es también muy, muy sencillo. Desde PowerSafe voy al menú de inicio, selecciono el sólido que quiero pasar y le doy a este botón que tenemos aquí, el botón de PowerMill, que siempre ha estado. Entonces, en versiones anteriores también lo teníamos. Y con ello lo que hago es llevarme la geometría a PowerMill. Aquí lo tenemos otra vez. La diferencia con el anterior, voy a ocultar el sólido, para ello voy a desactivar el sombreado, es que además de la geometría del modelo, tengo los conjuntos de figuras de los agujeros. Esto que tengo adelantado a la hora de mecanizar, para hacer operaciones de taladro, para hacer lo que tengamos que hacer en el mecanizado. Voy a volver a borrar. No quiero cambios y me vuelvo a PowerSafe. Para ver cuál es el tercer método. En los dos métodos que os he mostrado ahora, el de copiar y pegar, o el de exportar utilizando directamente el botón, es necesario que PowerSafe y PowerMill estén en el mismo ordenador. Pero si PowerSafe y PowerMill, si tenemos los dos programas en ordenadores diferentes, cosa que suele ser muy habitual, que tengamos el programa de diseño en la oficina técnica y el programa de mecanizado a pie de máquina o en el taller, que a veces ni siquiera están en la misma localización, vamos, que pueden estar en distinto sitio, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar el tercer método. Y el tercer método consiste en exportar la geometría. Pero hay distintas maneras de exportar la geometría. Os voy a enseñar cuál es la que es más adecuada para pasar la geometría y las figuras a PowerMill. Bien, entonces yo selecciono el modelo, digo, fichero, exportar. Voy a decir desconocido para ver todas las opciones que tenemos, de todas las opciones que tenemos para exportar, como este, como, bueno, pues, tenemos también las figuras, el de GK, que es el que utilizamos normalmente, pero aquí debajo justo está geometría más figuras de Autodesk. Este es el que tenemos que escoger. Esta es la opción buena, geometría más figuras de Autodesk. Solo figuras, por ejemplo, soy de figuras 1, voy a llamarlo así. Saber qué carpeta estoy, guardar. Y ya está. Ya está exportado. Yo ahora me vengo a PowerMill, voy a importar el modelo, me voy a la carpeta, la carpeta, la carpeta, la carpeta, espera que la estaba teniendo en el escritorio, la tenía en el escritorio para tenerla más a mano. Vaya, pues no la veo. Pues no, no la tengo en el escritorio. Aquí. Aquí, aquí lo tengo. Sólido figuras 1, así es como lo he llamado. A ver que no se ve porque había desactivado el sombrado. Aquí tengo la geometría del modelo, en superficies. Si voy a Conjunto de figuras de agujero, botón de la derecha, Importar, en esta misma carpeta donde ya he estado, veo que hay un fichero XML que se llama exactamente igual que el DGK, que el fichero de geometría que acabo de traer. Y este fichero, si lo abro, veo que aquí tengo los conjuntos de figuras de los agujeros. Están todos aquí. ¿Vale? Esta es la manera de traerme el modelo y además las figuras. Si voy al explorador y veo lo que se exportó, como os decía, a la hora de exportar el modelo desde PowerSheet, tengo un sólido, figuras, o sea, un fichero de DGK con la geometría del modelo y un fichero XML, se ha creado un fichero XML, que si lo abro, con un editor de texto, Notepad++, aquí vemos todas las definiciones de agujero. Todos los agujeros que yo tenía en mi modelo en PowerSheet, aquí están definidos, su posición y su orientación. ¿Vale? Aquí están el tipo de agujero que son, si son casquillos, si tienen chaflán, si están roscados, si está roscado, si hay alguno con abocardado, como es este. Tenemos aquí un agujero con abocardado y aquí hay uno que está con una rosca. No sé si lo veréis. Ahí se verá mejor. Este tiene una rosca definida y este tiene un abocardado. Desde PowerSheet os voy a mostrar las opciones que hay también a la hora de exportar. A la hora de exportar este fichero, tenemos que exportarlo, recordad, siempre, como DGK más fichero, más conjunto de figuras. DGK más figuras de Autodesk, creo que se llama ahora mismo. Como veis, yo he traído la geometría tal cual estaba. Los agujeros no están tapados. Podemos exportarlo también con los agujeros ya tapados, de manera que no tengamos que crearles las tapas. Voy a borrar esto de nuevo. Cerrar. No quiero cambios. Me vuelvo a PowerSheet. Y si vamos a fichero, opciones, opciones, opciones de la aplicación. Aquí abajo del todo, en fabricación, exportar. Aquí vemos que entre las distintas opciones que tenemos, hay una que es crear la geometría del agujero. Si yo quito este tic y acepto y vuelvo a exportar, voy a borrar lo que he creado antes. Este también se crea. Voy a volver a exportarlo, fichero, exportar, siguiente, geometría más figuras de Autodesk. Vamos a dar un nombre así para que no se me meta en esa carpeta. Finalizar. Me vuelvo a importar. Me vuelvo a PowerSheet. Me vuelvo a PowerSheet. Y ahora si importo el modelo, veis, los agujeros están todos tapados. Vuelvo a importar el conjunto de figuras que también se me ha creado, conjunto de figuras de agujero. Y ahí los tendré todos. ¿Vale? Ahí están todos definidos. ¿Con esto qué evitamos? Bueno, pues con esto ahorramos un poco de tiempo de mecanizado, porque muchas veces la geometría de los agujeros lo que hace es estorbarnos para la creación del resto de trayectorias. En los desbastes o en los acabados se nos puede meter la herramienta en el agujero. De esta manera lo evitamos. Y si los agujeros van a ser creados con un método de taladrado, pues no necesitamos para nada tener la geometría presente. ¿Vale? De esta manera hemos eliminado la geometría de los agujeros del modelo automáticamente, simplemente desactivando la casilla correspondiente en las opciones. Que os recuerdo que está aquí. Fichero, opciones, de la aplicación, exportar. Y es esta de aquí. Crear geometría del agujero. ¿Vale? Además de la posibilidad de crear o no la geometría del agujero, para que me lo lleve o no a Power 1000. Tenemos también otras opciones que es exportar el agujero con chaflán, exportar los agujeros y los chaflanes separadamente, o exportar los agujeros sin los chaflanes. ¿Vale? Yo tengo por defecto, bueno, pues exportar los agujeros con los chaflanes. Y luego, otra cosa importante es la versión. Aquí en la parte superior me dice exportar figura, exportar a versión de Power 1000. Por defecto viene versión 6. Pero si desplegamos vemos que aquí nos pone 2013. ¿Qué diferencia hay? Que si exportamos un sólido con la versión 6, a la hora de sacar el fichero XML que creamos al exportar, solamente me reconocerá agujeros. Pero, si yo tengo otro tipo de figuras, como pueden ser cajeras y salientes rectangulares, o cortes sólidos o salientes, como es el caso de esta pieza que tengo aquí, pues entonces también me los va a reconocer en Power 1000, lo que nos va a ahorrar también mucho tiempo. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a exportar, para que veáis la diferencia, exportando a la versión 2013. Y vamos a decirle que cree la figura del agujero, la geometría del agujero, para ver que efectivamente lo crea en su sitio correspondiente. En este sólido, yo tengo reconocidos los agujeros nada más. Tengo otro modelo, que es exactamente el mismo, en el que además de los agujeros, tengo reconocidas estas cajeras. Lo he hecho con reconocimiento de figuras, reconocimiento automático de figuras. Tengo esas cajeras, tengo esta cajerita de forma libre aquí, que es un corte. Tengo estos cuatro cortes también, que son pasantes. Y luego además tengo estos dos salientes, estos dos mollos. O sea que tengo, en este modelo tengo un montón de figuras. Voy a volver a borrarlo todo. Eliminar, fuera, para que me quede limpio. Y vamos a volver a exportar. Más rápido podríamos ir directamente aquí. Pero bueno, como os digo, si tenemos que PowerMill no estar en este mismo equipo, vamos a tener que exportar siempre. Entonces, fichero, exportar, geometría, más figuras de Autodesk, guardar, finalizar. Me vengo a PowerMill, borro todo lo que tengo, no quiero cambios, y me voy a traer el nuevo modelo. Importar el modelo es este. Se crean cuando tenemos, exportamos con la versión 2013, desde PowerSafe. Ah, por cierto, fichero, opciones, para buscar las opciones. Pero es mucho más rápido. Botón de la derecha sobre la vista, o sea, no sobre la pieza, sino sobre la pantalla de gráficos. Aquí tenemos las opciones. Es mucho más rápido para sacarlas. Si exportamos con la versión 2013, como acabamos de hacer, se nos crean estos dos ficheros. Este, que se llama como el nombre del modelo que yo le he dado, contiene la geometría del modelo. Y este vamos a ver ahora que contiene una serie de curvas que nos pueden ser también de mucha utilidad. En principio vamos a traer, como antes, la geometría del modelo. La he traído con agujeros para comprobar que esté todo en su sitio. Como antes, importar el fichero XML que se ha creado en la misma localización, que me traerá los conjuntos de figura de los agujeros. Como antes. Si me voy a la carpeta, al path en el que me he exportado el DGK y se ha creado el fichero XML, si lo vuelvo a editar con un fichero de notas, con el blog de notas, perdón, con un editor de texto, veo que además de los agujeros, igual que antes, agujeros, 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 veo que también, en diferencia con el caso anterior, veo que también hay reconocidas figuras como esta, una cajera, saliente, otra cajera, 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 saliente. Tenemos los salientes y tenemos el resto de los agujeros. Este fichero ya es más largo porque tiene la información no solo de los agujeros, sino también de las figuras. Entonces, como también tiene la información de las figuras, si vengo a grupo de figuras, botón de la derecha, importar, y cojo el mismo XML, ahí tengo. que además de las figuras de los agujeros, como tengo aquí, aquí está el que era el roscado y el abocardado. Se me han creado también los conjuntos del resto de las figuras. Aquí tengo los salientes, tengo estas cajeras rectangulares, y también tengo, a ver, que vemos todo, también tengo estos cortes que son pasantes. ¿Vale? Con esto, pues ya tengo un montón de trabajo adelantado, simplemente con exportar de la manera más conveniente para llevar nuestra figura a PowerMill. Luego, otra cosa que os quería enseñar, que os quería enseñar, era el... voy a desactivar todo esto para que no se... para que se vea más claro. Os comentaba que cuando exportamos con la versión, como versión 2013, se crea también un fichero, un fichero de GK, no solo la geometría del modelo, sino uno que se llama curvas. Se llama curvas. Entonces, si importamos ese modelo, importamos este modelo, vemos... A ver, voy a ocultar... Vamos a hacer una cosa. El primero, seleccionar todo, seleccionar todo, seleccionar todo, ocultarlo... Ahí está. Este es el modelo nuevo. Modelo nuevo lo que me hace es crear curvas que me servirán... Es un modelo de curvas. Alambre, modelo de alambre. Que me servirán, pues por ejemplo, para tapar estas cajeras, tapar todas estas figuras, puedo crear con ellos, puedo crear bondaris, puedo crear límites o crear patrones que me sirvan de ayuda para el mecanizado. ¿Vale? Seleccionar, ocultar... Ahí lo tengo. Que si veis, si activo las... Si activo las figuras, veis que están, pues, eso. Superpuesto ahí, solo que el modelo es un... Como os comentaba, es un modelo de alambre. Que me puede ser de mucha utilidad, pues eso, para crear patrones, límites o incluso superficies, ya digo, para tapar esas cajeras. ¿Vale? Pues esto es todo... Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido... Que hayáis aprendido alguna cosa que no utilizabais, porque esto surge... Porque hemos detectado, bueno, pues que hay clientes que, a pesar de que la opción de exportar las figuras está ya desde hace mucho tiempo, no se estaba utilizando. ¿Vale? Y bueno, pues ya nos han comentado que es muy útil. Y entonces, bueno, pues aquí os lo he mostrado. Espero que os sirva. Y nada, cualquier comentario, cualquier duda, me llamáis o me escribís a la dirección de soporte y me consultáis, a mí o a cualquiera de mis compañeros. ¿Vale? Venga, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo webinar.